¿El artista está obligado a expresar algo o es simplemente una idea de pintar algo? Yo tengo como mucho conflicto ahí porque entre más realismo, o sea, entre más habilidad plástica tienes, o sea, del realismo hacia el hiperrealismo, digamos, te exigen más un tema en vez de tener la capacidad de decir ¡Qué impresionante pintas! ¿Cómo lo hiciste? No, entre más se parece a la fotografía, más te dicen sí, pintas muy bien, pero ¿qué quieres decir? ¡Oh, ta madre! Y luego los abstractos que avientan y manchan, avientan pintura y manchan, ¡Oh, qué explosión! ¡Qué vida! ¡Qué amarillo tan personaje! Entonces, bueno, es un debate ahí. A mí me gusta hablar de la sensualidad, de la sexualidad femenina a través de la belleza. Yo soy completamente pintora retinal, se me critica por eso, no me importa, ¿no? Yo meto hoja de oro, brillito, sobadito, pelito, azulito, rosita, o sea, son horas nalga en frente del caballete, ¿no? Eso es a mí lo que me gusta y habrá gente que, por más de que yo le ponga un feeling sobre la belleza de la historia del arte, por ejemplo, ¿no? De la belleza de... Ahorita la serie que estoy trabajando es la belleza de los estereotipos en la historia del arte. Voy a generar un mundo, como darle un mundo físico a la historia del arte, ¿no? Entonces, finalmente, quien va a entender algo, lo va a entender o con palabras o porque me conoce, o tal vez mi aspiración más maravillosa, mi deseo más grande es de que a través de la pincelada, de las manchitas, tú sientas algo, que a lo mejor medio intuyas hacia la belleza, ¿no? Perdón. Que te haga sentir algo. Es importante que el artista de... Para mí, al menos, sí, 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 sí. A ver, te tengo otra pregunta. Banksy, ¿es artista? Bueno, sí, 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 me gusta, lo admiro, es la corriente del street art, es una cuestión de impacto social mucho más fuerte que... ¿No es un grafitero? No, yo creo que no, no. Tal vez sus bases comienzan con el graffiti, que es una cuestión un poco más ilegal. El graffiti es... Tendía o tiende a ser más ilegal, mucho más clandestino, pero Banksy no se sabe quién es, ¿no? O sea, su ego no ha superado, no se ha vuelto el artista más famoso porque su ego lo ha dicho, ¿no? El que oculte su personalidad me parece maravilloso. El que se esté burlando con estas, este... ¿Te acuerdas en la subasta que en el momento que se vendió, pum, se cayó a la máquina, ¿no? O sea, puta, qué fregonería. La destruyó después de... ¿Qué digo? Que irónicamente después destruida todavía agarró más valor. Por eso es un gran artista. Ahí, ahí te digo, es más o menos la diferencia entre un pintor y un artista, ¿no? Los pintores, bueno, somos más como... Más hacia lo contemplativo, ¿no? Que hay una película maravillosa de Boogie Woogie, se llama, y es una trama impresionante, se las recomiendo, y es la pasión por un mondrián. O sea, todo lo que genera el mundo del arte, de la colección, del coleccionismo, de las falsificaciones, del robo de arte, de la pasión que genera un clásico. Y a la par estás viendo artistas del videocine, del videoarte, de la pura fregadera por el otro lado, ¿no? Y cómo, finalmente, la explosividad del arte contemporáneo, a menos ante mis ojos y ante muchos, no ha logrado opacar, no sé si se llame fetichismo, pasión, por ver la obra de arte. A lo mejor, un Bansky lo veo en la web, veo el momento de que se haya destruido, y con eso quedo satisfecha. Lo veo, lo aprecio, lo aplaudo, lo odio, como tú quieras. Pero las ganas de ir a ver la Capilla Sixtina, o sea, físicamente, no va a seguir prevaleciendo en gente, como yo, como muchos, o sea, hay cosas que no se pueden... Sí, es como, bueno, voy a poner un ejemplo diferente, pero que los ingenieros dicen, no, con la tecnología de hoy haríamos la pirámide del sol en tanto tiempo y diez veces, pues nadie la ha hecho. O sea, es bien fácil decir, no, podemos hacerlo, y creo que, bueno, Bansky tiene, aparte, un mensaje en cada una de sus imágenes, que creo que es una protesta a su forma, en su forma de ser, pero, pues, lo que tú dices los pintores de antes era, ¿cuántas horas duró Miguel Ángel Boca Arriba? Años, sí, claro. Digo, no, también ahí hay un tema, ¿no?, que tenía ayudantes, que te... pero de todas maneras... Sí, 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 también el mito del artista, del pintor, de los grandes maestros de la historia del arte, también es un mito, ¿no?, es un show alrededor de la personalidad. O sea, déjame decirte que en mi último viaje con mi marido a Londres fuimos a recorrer todas las calles para tratar de encontrar las piezas de... de este... ahí se me fue... es que siempre digo... ¿Cuál es el... sí, del... este... o sea, hay... hay... hay pasión por ir a verlo también, o sea, no... No es... no se queda nada más en lo... en lo impreso. Pero sí, todo tiene que ver con... sobre todo al tipo de... de gente... al tipo de mercado al que quieres llegar, ¿no? Claro, claro. Pues entonces, este... como en todo, va a haber siempre para todo, ¿no? El... el arte clásico, las horas, nalgas, el cuadro de caballete que le llaman, ¿no? A mi cuadro, la pintura, le llaman cuadro de caballete. Y la mayoría de los artistas contemporáneos lo dicen despectivamente. Pero es justo eso. A ver, siéntate horas a dibujar, siéntate horas a pintar, siéntate horas a poner hoja de oro. Tú ya quieres, con tres manchas, llegar a este... a una expresión. Bueno, llegarás a un tipo de expresión de tu momento contemporáneo. El otro es tratar de... no estoy diciendo que yo voy a pasar a la historia, para nada, me... para nada, ojalá. Pero lo plástico va arrastrando un poquito más generaciones, ¿no? La inmediatez del arte contemporáneo es otra cosa. Dentro de 50 años, a lo mejor, nadie va a entender, ni a saber, ni a recordar el plátano pegado en la feria, pues, ¿no? Claro, claro. Es muy distinto a ver la última cena. Que sí te saca una lagrimita, es la verdad. De emoción, sí. Entre el mito y lo que quieras, pero... No, y la historia, y todo lo que... lo que lleva... conlleva a su alrededor el... pues, la historia de Leonardo, ¿no? Sí. ¿Cuántas obras tiene Leonardo realmente? Así que son pinturas, no son... No, son... no son muchas, son treinta y tantos que no están registradas. De hecho, yo no lo llamaría artista, lo llamaría inventor. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pero tiene muy buenas pinturas. Sí, sí, sí. Fíjate que tienes toda la razón. En realidad, lo menos que él quería ser era pintor, ¿no? O sea, se le daba y tenía la gran facilidad y en esos momentos era lo que más, entre comillas, le dejaba dinero, ¿no? Es la parte económica. O sea, que mucha gente no quiere aceptar el lado real del artista. O sea, Leonardo da Vinci también sufría por vender y por vivir de su pintura. O sea, que... Y también vendía, ¿no? A nosotros que nos llaman artistas comerciales porque vendemos mucho. Puta, también Leonardo era comercial, ¿no? No me estoy comparando para nada, ¿no? Pero también se vale vender, ¿no? O sea, si se vive de esto.